Resumen absoluto, absoluto del absoluto. Primero creamos el proyecto, así de dirige el resumen. Creamos este tema, ¿no es cierto? Next, le pusimos un nombre, cambiamos la clase, también cambiamos ese nombre y chao. Después creamos la clase alumno, que dijimos que cada alumno tenía un nombre y tenía notas, como vector. La clase es un plano para un objeto, a no olvidar eso. Después dijimos que para construirlo necesitábamos el nombre y la cantidad de notas. Listo. Eso es el nombre que me entregue desde la main, lo voy a hacer propio, como parte del objeto. Y con la cantidad de notas, y con la cantidad de notas, construyo el vector, dejo reservado el espacio para las notas. El usuario dijo 10, 10 casillas. Después dijimos que era necesario un método de ingresar notas, uno para obtener el nombre, que al final lo dejé como private, porque lo usamos solamente acá. Y uno para mostrar las notas y uno para el promedio. O sea, cada método hacía algo en específico. Vamos con el ingresar notas. El ingresar notas necesito un escáner, que le pusimos triple X, porque Mati dijo que era triple X. Eso. Y un for para pedir las notas, donde yo pido, o sea, muestro, ingresar notas uno, dos y tres, no sé, y voy guardando las notas en el vector. ¿No es cierto? Ese método hace eso, ingresar las notas por teclado. ¿Ya? Siempre cuando usted se pille haciendo un método y le pone un nombre en específico, debe hacer lo que usted puso. Si yo hubiese puesto como nombre, por ejemplo, calcular promedio, y estoy pidiendo las notas, de forma lógica estaría malo. Aunque calcule y haga todo el tema igual. ¿Ya? Entonces mucho ojo ahí. Después, método mostrar notas, parafernalia ahí nomás, para que muestre el nombre. Recorrí el vector, voy mostrando. Recuerden que el nombre del vector índice es la nota actual. Pregunta para José. ¿Qué significa que yo diga venotas índice actual, viejo? O sea, índice ahí, vector, venotas y. ¿Cómo se puede leer eso también, viejo? Ahí está mostrando las notas que están registradas. Sí, sí, pero tú me estás diciendo esto, el for. Yo te digo, esto, ¿cómo se puede leer también? Venotas y. Silencio. Los demás. La nota actual. Bien, viejo. Te salvaste del reto. Estaba ahí, no. Bien viejo. Mal, Marce. No sé. No sé. Estaba ahí mirando. Ya, el get promedio. Get promedio. Get promedio. Get para obtener, por eso yo retorne algo. Si esto se llamaba calcular, solamente calculaba y lo mostraba, por ejemplo. Ya, es una cosa de nombre. Pero este método calcula el promedio de esa forma y lo entrega hacia afuera para que llame a ese método que específicamente se llamó aquí. ¿Ya? Y también dijimos en un video que se podía hacer de otra forma porque parece que tú, Mati, dijiste que se podía hacer de otra forma. Se puede hacer como tú quieras, pero cuando es void, no, viejo. ¿Ya? Listo. Después, en la main, teníamos que leer, por ejemplo, en el scanner, leímos la cantidad de alumnos y construimos el vector de alumnos. También, en ese video hice mención de que el vector va a ser de alumnos, no va a ser ni de string ni de float, sino que va a ser de alumnos. Cada espacio va a tener un objeto con muchos datos. Recorro ese vector para ingresar los datos, pido el nombre y las notas. ¿Cuántas notas? Con esos datos soy capaz de construir un objeto llamado A. Ese nombre puede ser cualquiera, viejo. y pido las notas de ese objeto. En ese momento se va a ir hacia acá y pido las notas del objeto. ¿Ya? Después de eso, el alumno actual o en el espacio actual yo voy a guardar al alumno, que fue lo que hicimos acá que no sé si es que lo borré. Pero cuando hicimos... Eso, el skate. Ahí está, eso fue lo que hicimos. Alumno actual, lo dejo guardado aquí en el vector. Alumno, y ahí, en la línea, 34, yo hago ese proceso. Creo a un muchacho, pongo todas las notas ahí y lo pongo en el vector. ¿Sí? Ahí fuimos llenando, 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 y de repente dijimos ya, hay que mostrar, porque, mostrar. Y recorro el vector de nuevo, de alumnos, y voy llamando al método mostrar notas. Y se acabó. Chino mandarín hoy día, mientras más se practique, mejor. ¿Ya? Yo voy a dar un ejercicio sobre esto, y voy a dar tres ejercicios similares para que usted lo practique. Va a ser sin nota. No lo practica, usted sabe las consecuencias. ¿Ya? A ver, acá, y yo quiero dejar, y que quiere grabar esta cuestión, ¿eh? Sí, tenemos tiempo. ¿Porque tiene tope? Ahí, no, no, es que sería muy bueno que los videos no quedaran más allá de diez minutos. ¿Ya? Aquí, este es un muchacho promedio, alumno promedio, cualquiera de ustedes, incluso yo cuando fui, cuando estuve con ustedes, ¿ya? Puede ser Boris, cualquiera, ¿sí, no? Alumno promedio, viene a clase y todo, y uno tiende a hacer las cosas con una condición mental, y la condición es una nota. Ya, por ejemplo, así como, ya chiquillos, tienen que investigar, pero fue con nota, no, ah, entonces, ah, no es con nota, como no es con nota, da igual. En ramos, me atrevería a decir, en ramos no prácticos, como por ejemplo, castellano, bueno, no es castellano el nombre, lenguaje, usted puede leer, quizá, te dicen, ya, hay pruebas de lenguaje, de los verbos, no sé, estudiate los verbos, viejo, tú te lo puedes estudiar el mismo día, en la mañana. Tú te lo aprendes de memoria, y lo vomitas. Así, lo vomitas, y en la prueba tienes un 7, que es esa, digamos, condición mental. Un 7, poréndese, ya. Ahora, en programación, usted puede hacer exactamente lo mismo, por ejemplo, ya chiquillos, hagan la guía, profes con nota, no, no lo hago entonces, bien, no lo hago. Viene la prueba, usted estudia en la mañana de la prueba, por ejemplo, y se va a cachar, y usted se da cuenta que cacha nada. Pero nada, sí, listo, la prueba dura, por ejemplo, 24 horas, dura 30 horas, es con internet, y aún así se da cuenta que no cacha nada. Entonces ahí, el drama, no es que programación sea difícil, el drama es que tu condición mental estaba mala, es como, es con nota, no, entonces no. En programación, esa no es la condición, la condición es, profe, esto sirve para la prueba, sí, tengo que practicarlo. Se acabó la condición, viejo, se acabó. Ahora, esta, digamos, condición es muy media, es muy media, digamos, enseñanza media, así como es con notas, es como los perritos, tú le muestras carne y se mueven. Cuando muestras carne, andan jugando por ahí, se lo lee eso. Entonces, eh, pero ven, mira allá, hay carne, no. Pero no es culpa de nosotros, es culpa de la educación. Ya, pero esto es lo que yo quiero cambiar desde ahora, hijo. Ahora, también, es un gran tema el que todos los dramas que ustedes tengan lo ven de aquí para afuera, también. Por ejemplo, si la prueba hubiese sido acá, chiquillos, sin internet de una hora, el drama de usted, es decir, el profe no dio tanto tiempo. La prueba era muy difícil. Ya, pero cuando hacen una introspección, ¿qué estoy haciendo yo para que me vaya mal? Y ese es el gran punto. Ya, me puse exagerado. Listo. Ya. Ocho minutos, ¿no? Si estás ahí, que quedo grabado.